Las relaciones académicas entre Alemania y Argentina en general, pero también entre esta universidad y universidades de diferentes niveles también, en Alemania son muy estrechas y que se celebra aquí también, no solamente se enseña, sino casi se celebra el alemán en esta universidad. La diplomacia no comprende solamente política y economía, obviamente es muy importante, en particular en estos días, sino también la cultura y en la cultura las relaciones entre las academias de nuestros países. Hoy en día más que nunca, porque no solamente estamos acercándonos más y más a un mundo que se gobierna por los conocimientos y menos por la industria, por los manos, digamos, pero también porque las academias, las universidades son el lugar donde se vive y se enseña lo que es libertad. El mensaje que yo traigo como embajador de Alemania a Argentina, a su gobierno, a las provincias, porque Argentina es un estado federal como Alemania, que los países que creen en el multilateralismo, como fue mencionado antes, que creen en un mundo basado en reglas, que creen en los derechos humanos, los individuales y universales, que tenemos que construir una fortaleza, contra los desafíos. El mundo está en desorden y que a través de las academias debemos enseñar la idea principal de lo que es la libertad. Creo que representamos en esta sala a las autoridades presentes a toda una historia de 50 años que va a cumplir nuestra universidad. Considero que no hay una mejor oportunidad de poder situar lo académico y en este caso los programas de cooperación y colaboración internacional que dan cuenta de la función de la universidad. El término libertad cobra un valor y un sentido muy importante para nosotros porque desde nuestro estatuto nosotros formamos en libertad y para la libertad. Y esta también es su casa. Usted sepa que cada vez que venga a Santiago aquí tiene su lugar para poder estar, para poder compartir y poder llevar adelante todas las iniciativas que usted crea conveniente entre el gobierno de la República Federal de Alemania y nuestra universidad. Muchas gracias. 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 Gracias.